A finales del siglo XIX, tuvo lugar en Sabo, Kenia, un episodio amplificado por la literatura y el cine. Según se cuenta, los trabajadores dedicados a la construcción de la línea ferroviaria en Sabo, Kenia, casi en el umbral entre el siglo XIX y el XX, vivían aterrorizados hasta el punto de que se negaban a ponerse manos a la obra. Y es que dos felinos aterrorizaron a estos obreros que construían la línea férrea entre Kenia y Uganda. Sabo es una zona del sureste de Kenia, a unos 180 kilómetros al noroeste de Mombasa, hoy convertida en reserva natural, que a finales del siglo XIX supuso un problema para la compañía británica del este de África, responsable de mantener los intereses del imperio británico en esa parte del continente negro, que necesitaba construir una vía férrea que comunicara Mombasa con el lago Victoria. Los lugareños se negaban a trabajar en ella, pues era evidente que no iban a ayudar a los invasores europeos a implantar un sistema de transporte que les daría el control del terreno. Así que los ingleses tuvieron que traer a ese lugar perdido de África a trabajadores de sus colonias en el subcontinente indio. Las condiciones sanitarias en las que trabajaban y se movían eran deplorables. Úlceras, diarrea, disentería y escorbuto eran enfermedades habituales. Los animales de tiro y carga de que disponían también se vieron mermados por las enfermedades. Los costes de la obra se cuadruplicaron en poco tiempo. Cuando llegaron a Sabo debían construir un puente sobre el río del mismo nombre, cuya responsabilidad se asignó a un ingeniero militar, el teniente coronel John Henry Patterson, llegado desde la India. Al poco de llegar Patterson, desaparecieron los primeros trabajadores. Sus cadáveres habían sido comidos casi totalmente por los carroñeros, por lo que fue imposible identificar las causas de la muerte, que se atribuyó a una riña por la paga que acababan de recibir. Pero días más tarde, murió de forma brutal un ganchín, el ayudante de Patterson. No hubo duda de que se enfrentaban a un devorador de hombres. Varios testigos vieron cómo un león metía su cabeza en la tienda de Shin, le agarraba por la garganta y lo arrastraba fuera del campamento. Al amanecer, Patterson encontró los restos. Le habían devorado casi todo su cuerpo, menos la cabeza. La carne parecía haber sido desgarrada por unos caninos grandes y su rostro congelado con una mirada de terror. De nada sirvieron las empalizadas, cercados, vallas de espino o las hogueras que ardían por la noche para impedir su acceso. Demostraron estos leones tener una astuta habilidad para evadir y evitar las trampas de Patterson. Esto hizo que empezara a correr entre los hombres la idea de que se enfrentaban a algo sobrenatural. Muchos hombres huyeron y las sobras se paralizaron. El 9 de diciembre, Patterson por fin abatió al primero, de casi 3 metros de largo, y el día 27 cayó el segundo. Según el mismo Patterson, los leones habrían matado a 135 personas, aunque estimaciones recientes basadas en los marcadores isotópicos del cráneo de los leones, parecen reducir su número a 35. Los leones de Xabo, curiosamente, no tenían melena. Los investigadores apuntan que en un ambiente tan tórrido como Xabo y con tan poca agua hizo que la perdieran para poder sobrevivir. De hecho, en la actualidad se han observado leones sin melena en Xabo. En el año 2000, el examen de los cráneos mostró que al león dominante le faltaban varios dientes y tenía un acceso dental severo. De ahí que los investigadores especulen de que debía resultarle demasiado doloroso acechar y cazar a sus presas habituales y encontrar a los humanos más fáciles de cazar y devorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!